Bárbaro, se quedó muy contenta la gente. Me alegro. Mañana tenés otro contingente y pasado otro más. Vamos a necesitarte full time, ¿no? Espero que puedas. Sí, bueno, no hay problema, soy un profesional de esto, así que cuente conmigo. Habla con Martín por tu paga. Te vas a sorprender. Bueno, bárbaro. Es muy generosa, ¿eh? Señora, acá tiene las llaves del vehículo. No, 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 no. El vehículo está a cargo tuyo. Así que podés usarlo. Usalo nomás. Con tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Estaba empezando a preocuparme. Los hacía en el fondo de un barranco. No. No mal que manejó Vera. No, no, probé una sola gota. A lo mejor es eso lo que te pone mal, ¿no? Digo.